Hoy le preguntaron a López Obrador sobre quiénes deben integrar el INE y esto fue lo que dijo. Tienen que ser lo opuesto a los que se van. Esto es que los nuevos tienen que ser demócratas, auténticos, gente honesta, íntegra, con autoridad moral, incorruptibles. Y luego se lanzó contra los que participarán en la marcha en defensa del INE. Acerca de la marcha o este movimiento de protesta que tiene como pantalla lo de la ley electoral, lo cierto es que es una manifestación del bloque conservador en contra de nosotros. Ese es el fondo. Lo demás es la excusa, es el pretexto. Es el INE no se toca, García Luna no se toca, la corrupción no se toca, el influyentismo no se toca, el que quiera que paguen impuestos los que no pagaban no se toca, todo eso. Ah, la prensa vendida o alquilada no se toca, pero eso es, están en su derecho de manifestarse. Y qué bueno, porque así dejan de simular.